Muy bien, para la agencia de noticias DERFE, para DERFE.ar, vamos a charlar con Pablo Volcato, que él estuvo al frente del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa del CITEDEF hasta el mes de diciembre. Pablo, te saluda Andrés Batistera, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andrés, cómo te va? Muy bien, un gusto poder hablar con vos. El gusto es mío también, y quería charlar con vos para primero preguntarte, desde que dejaste el CITEDEF en diciembre, después nos vamos a meter en qué significa esto, al día de hoy. ¿Ya pasó la motosierra? No, no, vamos a ser honestos y sinceros con esto. No pasó la motosierra en términos, digamos, impactantes. Sí pasó la motosierra en lo que corresponde a todas las relaciones laborales de los trabajadores con el Estado Nacional. En el Instituto hay distintos regímenes de contratación o de vínculo laboral con el Estado. Algunos de ellos son los contratos del artículo 9 del decreto 1421. Eso es una situación de cierta precarización, digamos, en el Estado, pero que hay personas que tienen 10, 15 y más años con esa modalidad de contratación en el Estado y que año a año se renovaban. Cuando yo dejé la gestión, renové por todo el 2024 a todos ellos y ahora le cambiaron el contrato y tienen un plazo al 31 de marzo. Entonces ahí hay un poquito de incertidumbre de ver qué es lo que va a pasar con todo ese personal a partir de marzo. Muchos de ellos, los que tenían más de 10 años de antigüedad, tuvieron la oportunidad de concursar en el año 2023. El año pasado generamos todo el proceso de concursos y muchos de ellos validaron su posición, su puesto, a través de un concurso público con jurados, con toda la normativa que correspondía. La finalización de ese concurso ocurrió, están los órdenes de mérito, pero ninguno de esos concursos fue efectivizado. Eso también es una situación, digamos, que tendría que normalizarse, pero no hay ningún indicio de que eso pueda ser. Sumado a esto, también podemos decir que lo que también valen las generales de la ley para todo el Estado Nacional es que se está trabajando con un presupuesto prorrogado del 2023, donde no hubo ningún reajuste por inflación y tampoco ningún reajuste por mejoramiento en alguno de los puntos, en alguno de los indicios. Uno de ellos es el que compete con la ley de financiamiento de la ciencia y la técnica, que tenía que tener una progresión de un aumento hasta el año 2030 de un porcentaje relativo al PBI, que era un aumento real, digamos, más allá del aumento inflacionario. Eso tampoco se está llevando a cabo, entonces, en ese sentido, son los lugares donde la motosierra empezó a impactar. Claro. Es parecido, digo, para por ahí llevarlo a algo que la gente vio más en los medios de comunicación, lo que está pasando con el CONICET o lo que va a pasar con las universidades, que más o menos hay una continuidad hasta dentro de uno, dos, tres meses y después no se sabe qué puede llegar a pasar. Tal cual, tal cual, tal cual. No hay ningún indicio de refuerzo presupuestario. También en analogía con lo que está pasando en CONICET, que justamente hoy hay una reunión de directorio donde se congregaron también muchos directores de institutos para pedir por él la publicación de las becas e ingresos a carrera. El instituto, en otro de los regímenes de contratación, tiene un régimen especial de personal de investigación y desarrollo para la defensa, que tiene cierta analogía con la carrera de investigador de CONICET y los resultados de las clasificaciones, se llama, del año pasado, todavía no fueron publicadas. Pablo, ¿qué es el CITEDEF y a qué se dedica? El CITEDEF es el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa. Cambió su sigla en el año 2007, hasta ese año era CITEFA. La palabra defensa estaba cambiada por Fuerzas Armadas y es el instituto, digamos, el único en el país que es capaz de desarrollar ciencia y tecnología para la defensa. En sus orígenes, acaba de cumplir 70 años, fue creado por un decreto del general Perón cuando era presidente en el año 54 y es un crecimiento que nace en el Departamento Técnico de Fabricaciones Militares. En ese sentido, como siempre yo digo, lo repito muchas veces, es uno de los institutos simientes del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Es un poquito posterior a la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, es anterior a la creación de CONICET y es más o menos creado en una época en la que hubo distintos organismos del Sistema Nacional que fueron tomando entidad y creación. Su principal socio, digamos, técnico y tecnológico, son las Fuerzas Armadas. Pero desarrollar ciencia y tecnología no es solamente desarrollar tecnología para el instrumento militar, sino también para la defensa en su conceptualización más amplia, que es la defensa de toda la población civil y por lo tanto también eso impacta en tecnologías de uso dual que no son solo el instrumento militar. Claro, ahora entiendo un poquito más, Pablo. Hace unos días surgió una información de Javier Milei con intenciones de comprarle aviones F-16 a Dinamarca. Imagino que estarás en el tema, pero a mí no me termina de cerrar por qué comprar aviones que dicen que son viejos, que es una flota que no tiene mucha vida útil o hilo en el carretel, y por qué para un presidente que no quiere gastar plata en casi nada va con esto, porque también ante la crítica que uno dice no te interesa la soberanía y va por otro lado, ¿no es cierto? Bueno, el tema de los aviones supersónicos es un tema que se está discutiendo desde hace muchos años. Hay que decir que Argentina necesita renovar su flota de aviones de combate. En este momento tiene los A4AR, que todavía son más viejos que estos F-16, y que se estuvieron barajando distintas alternativas, algunas con su pro y sus contras, como todas alternativas. Habían llegado a... Tenemos que recordar que cualquier compra al exterior que Argentina haga siempre va a estar vetada o mirada, tiene un poder de veto, el Reino Unido de Gran Bretaña. Porque para ellos la guerra todavía no terminó. Entonces nosotros no podemos adquirir ningún tornillo de ningún sistema de armas que tenga o origen inglés o bien esté vetado internacionalmente por el Reino Unido. Entonces no es fácil modernizar una flota de aviones de caza porque estaba este problema. Entonces de muchas alternativas que se habían barajado, algunas llegaron casi al borde de poder comprarse hace ya varios años y por esta razón no se pudieron comprar. Hoy por hoy habían quedado como dos candidatos. Uno eran los F-16 de Dinamarca, que sí es cierto, tienen alrededor de 40 años de antigüedad. Si bien tienen alguna pequeña actualización, hay F-16 muchos más nuevos que esos. Y por otro lado los J-17 que eran de fabricación china y que no tenían ninguno de los problemas estos del veto del Reino Unido. El destrabe, los F-16 también tenían ese veto, pero relativamente recientemente se... digamos como que Estados Unidos habilitaría la venta, perdón, Estados Unidos junto con Inglaterra, porque bueno, son fábricas que necesitan de el trabajo posterior de mantenimiento de la fábrica. Bueno, yo digo que hay que comprarlo, hay que comprar algo, y está así en debate todavía, podríamos decir, está en debate cuál es la mejor opción. La opción, todas estas compras, más allá de los balances técnicos que uno haga, si esos aviones van a venir con el reaseguro de una postventa, un servicio de postventa adecuado, con qué van a estar artillados, cuáles van a ser las armas que tienen, si esas municiones van a poder adquirirse o no. Tienen distintas vaivenes técnicos, pero también juega, por supuesto, el geopolítico. Con quién uno comercia y con quién uno no. De los dos candidatos que habían quedado, ya te dije, uno son aviones de fabricación, que eran de la Fuerza Aérea Dinamarquesa, pero que no los fabrica Dinamarca, y los otros eran, pero sí el bloque occidental, podríamos decir, y los otros eran de fabricación china. Nosotros rompimos relaciones con los BRICS, o sea que ahí hay un problema geopolítico que este gobierno ha puesto en juego para decidirse por una de las dos opciones. Sí, es cierto, son aviones viejos. También es cierto que Argentina necesita renovarse. Renovarse y ¿de dónde iba a salir ese dinero? Bueno, se siguió adelante porque existe una ley que fue promulgada en el 2020, que fue puesta, digamos, en consideración del Congreso Nacional por el, en su momento, diputado Agustín Rossi, y después fue promulgada cuando Agustín Rossi era ministro de Defensa, que es la ley del FONDEF. El FONDEF es el Fondo Nacional para la Defensa para adquisición, modernización y recuperación de las capacidades de defensa. Tenía, es una ley específica que tiene un anclaje de fondeo económico asegurado, no en el PBI, sino en los ingresos corrientes del Estado. Y también había una rampa de crecimiento que ese porcentaje de los ingresos corrientes del Estado iba en aumento hasta que llegue al 0,8, cosa que ya se había logrado en el 2023. Razón por la cual el dinero para el FONDEF está asegurado en el presupuesto nacional y dentro de las prioridades del FONDEF estaba la compra de estos aviones. Así que, en algún punto hay dinero como para poder comprarlos este año, pero, vuelvo a decir y a hacer notar que no es sobre un presupuesto nuevo, sino sobre el presupuesto prorrogado y devaluado del año pasado. Claro. Pablo, con mi ley, ¿a dónde vamos en materia de defensa y de soberanía? Creo que vamos a un retroceso muy fuerte. No hay ningún indicio de que este gobierno esté valorizando conceptos de defensa y de soberanía nacional en un sentido amplio, sino que lo único que estamos escuchando es la reducción de las Fuerzas Armadas, algún apoyo policial para lo que se llaman las nuevas amenazas, básicamente, para decirlo sin eufemismo, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Nosotros no tenemos una situación de terrorismo en el país planteada, así que, bueno, simplemente pareciera ser que hay como una orientación a que las Fuerzas Armadas sean fuerzas de apoyo a las fuerzas de seguridad, cosa que está muy mal, entiendo yo, digamos, desde mi conceptualización. Bueno, nosotros tenemos que tener un sistema de defensa fuerte, poderoso. La Dirección de Política de Defensa Nacional actual, que se promulgó en el año 2021, dice que el país tiene que tener fuerzas defensivas, con poder de persuasión, tienen que ser cooperativas con las fuerzas de la región y tienen que tener autonomía en cuanto a su posibilidad de decisión. Para poder tener capacidad de defensa, nosotros no tenemos una predisposición de ataque, no tenemos hipótesis de conflicto en el cual nosotros vamos a atacar a otro Estado, pero sí tenemos que tener la capacidad de poder defendernos si algún otro Estado nos agrede. Y también tenemos que tener la capacidad de persuasión para evitar que cualquier peregrino quiera venir a atacarnos. Entonces, para tener esas dos capacidades, es necesario tener fuerzas armadas equipadas en defensa del país, en defensa de su población, en defensa de la Constitución y respetando los derechos humanos, por supuesto. Así lo dice la Directiva de Política de Defensa Nacional también. Nada de esto es lo que se vislumbra que está ocurriendo en esta nueva dirección de gobierno. De hecho, doy un ejemplo muy concreto y marcado. Argentina es un país bicontinental, porque nosotros tenemos la parte continental, la que conocemos más tradicionalmente del mapa, pero también tenemos todo el Atlántico Sur y tenemos la Antártida. El mapa oficial de Argentina, el que genera el Instituto Geográfico Nacional, es un mapa bicontinental que tiene todos los espacios marítimos muy, muy bien indicados. Parte de nuestro territorio nacional está usurpado por una potencia extranjera, que es el Reino Unido de la Gran Bretaña, las Islas Malvinas y parte del Atlántico Sur. Nosotros tenemos que velar por los recursos naturales que hay en esos mares, no solamente por limitaciones geográficas, sino también porque tenemos riquezas en esos mares. Y tenemos que consolidar la soberanía en nuestra Antártida. La Antártida es un territorio que está asignado a nuestro país, ese sector circular que siempre se ve como ese triángulo, por lo que se llama el Tratado Antártico. No falta demasiado tiempo, en términos geopolíticos falta poco, para que se tenga que rediscutir esa división de tierras en el Tratado Antártico. Y es un terreno en disputa. Es un terreno en disputa que no solamente nosotros aspiramos a tener impacto en ese tratado, pero en esa zona, en esos mares del sur, sino también Chile y la misma Gran Bretaña también, porque tiene un enclave militar y de uso de recursos en nuestro territorio usurpado. Así es que es muy importante consolidar ciertas políticas de soberanía en la Antártida, terminar la nueva base Antártica Petrel, que va a ser una base logística mucho más importante que la base Marambio, generar la base de logística en Tierra del Fuego. En esos mares, para consolidar soberanía, hay que tener presencia. Y esto sería la forma de tener presencia. Hay mucha navegación, inclusive con interés comercial, no solamente de recursos, sino turístico. Hay muchos cruceros que van por ahí. Y quién va a dar apoyo logístico a todo ese movimiento, es quien va a poder decir, bueno, yo estoy pisando este territorio, yo lo estoy usando, y entonces pido mi parte al respecto cuando se discute del Tratado Antártico. Bueno, eso es importantísimo poder consolidar. En la ley, en el DNU, justamente en el DNU, ahora tengo una confusión si era en el DNU o en la ley OVNUS, pero creo que fue en el DNU, se daba de baja la ley de pesca. Entonces se podía, con un eufemismo, podían ingresar barcos a pescar por dentro de nuestras 200 millas sin tripulación argentina. En este momento necesitan tripulación argentina. Por eso tan rápidamente todas las provincias patagónicas saltaron, porque una de las misiones que tiene la Armada Argentina, quizás la más importante, en conjunto con la prefectura, es velar por las 200 millas. Dentro de las 200 millas nosotros tenemos una zona económicamente exclusiva. Y eso es lo que siempre se ve, esa cantidad de barcos. Hay una presión internacional de las industrias pesqueras para poder ingresar a pescar en nuestros recursos. Y están en las misas 201. Hay una cantidad de barcos pesqueros muy grande. Y hay que estar patrullando continuamente de que no haya barcos que apaguen su indicación de que están ahí y se metan de manera ilegal a pescar en nuestros lugares. Esa defensa de esos mares, por ejemplo, Gran Bretaña no la tiene. Y está permitiendo que haya buques que estén pescando en zonas que son argentinas, pero usurpadas, vuelvo a decirlo. Doy como dato que el año pasado el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero pudo tener una navegación en uno de sus barcos hasta las Georgias después de muchísimo tiempo, un hito, y fue haciendo relevamiento del recurso pesquero y encontró que en la zona de nuestra parte que no tenemos dominio, está faltando la merluza. Y eso es porque se está depredando, pero no en la zona económicamente exclusiva de nuestra, sino en la parte sobre la cual tenemos una potencia extranjera que está pisando en nuestro territorio. La ley de pesca permitía que todo eso se libere, o sea, ya no tenía sentido las 200 millas. Y eso es un direccionamiento en contra de la consolidación de la soberanía y de la defensa de nuestro territorio, volviendo al origen de tu pregunta. Sí, el temor que yo tengo, Pablo, es que vos decías que, por ejemplo, la Antártida hay que pisar, hacer la presencia para ejercer la soberanía, pero tengo miedo que sea, a ver, un acto de soberanía y una entrega solapada, porque tenemos un presidente que habla bien de Margaret Thatcher, tenemos un presidente que recibió al presidente de Ucrania, que fue a Israel hace unos días, es decir, su posicionamiento geopolítico es bastante claro. El temor que yo tengo es que diga, sí, sí, somos argentina, pero también, y con lo de la desregulación que mencionabas recién de la pesca, somos argentina, pero vengan y saquen lo que quieran. Sí, te doy un dato que parece de color, pero que yo no creo que haya sido un error involuntario. En estos días escuchamos la defensa que hizo Federico Sturzenegger en un foro internacional, creo que fue en Miami, donde hablaba de la reestructuración de la Argentina, no me acuerdo exactamente la palabra, como la refundación o algo por el estilo, y mostraba un mapa de Argentina en su presentación de PowerPoint, no sé si apreció PowerPoint, pero en su presentación audiovisual, donde no estaba ni en las Malvinas, ni en la Antártida. Ah, sí, sí, lo vi. Y eso no es casual, eso no es ingenuo, porque, digamos, ni siquiera estaba respetando el mapa oficial que tenemos nosotros. Entonces, todo este tipo de cosas sí hacen pensar que las políticas de defensa y soberanía no están en el sentido correcto en este gobierno. Queda claro. Pablo, bueno, vamos a cortar aquí por ahora, pero me interesaría seguir charlando en breve, el próximo mes o cuando vos tengas algún tiempito para seguir hablando de estos temas que me parecen bastante, muy importantes para este momento que estamos atravesando y este cambio de gobierno que todavía nos tiene ahí en el medio de, estamos viendo para dónde vamos. Te agradecemos por este primer contacto. Bueno, muchas gracias, Andrés, y cuando ustedes quieran, seguimos charlando. Dale, para la próxima. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau.